Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi. ¡Vamos a comenzar! Primero voy a cocer el espagueti. Yo tengo este espagueti de pasta de trigo. Es obviamente integral todo. Voy a agregar sal. La cantidad va a depender de cuántas personas van a ser las invitadas. Yo voy a poner para una porción. Ya que están todos abajo, empieza a correr el tiempo. 10 minutos. Ahora voy a hacer la salsa. Ahora para la salsa tengo medio pimiento crudo de color rojo. Y jitomates deshidratados. Están de este tamaño. Bueno, lo suficiente como para hacer la salsa. Y un poquito del aceite que viene ahí. También le voy a agregar nueces. Esto es como que un pesto. Pero no es pesto. Aproximadamente esa cantidad de nueces. Son 2, 4, 6, como 10 nueces. 10 mitades de nueces. 10 milagros. Pimientas. Un poquito de sal. Sal con ajo. Yo creo que ya sería todo. Voy a licuar y regreso con ustedes para hacer mi espagueti. Bueno, voy a hacer la pasta. Ya puse lo que licué. La pasta. Pero bueno, ya sería todo. Lo voy a apagar. Y siguiente paso. Ahora voy a cortar las papas. Tengo tres papas chicas. Lo voy a hacer muy despacio para no cortarme. Vean, estas son las flajitas de papa. Las voy a ir poniendo en un recipiente con agua para que no se oxiden. Voy a hacer una salsa, una salsa tipo bechamel. Digo tipo bechamel porque no son los ingredientes originales ni es la receta original. La voy a hacer como yo la pensé. Cuatro cucharadas de margarina. Ahora voy a agregar harina así de un golpe. Son 60 gramos. Hay que estarle moviendo. Movemos, 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 movemos. Ahora voy a agregar medio litro de leche. Yo tengo leche de almendras. Y voy a empezar a disolver lentamente, con paciencia. Ya casi, ya casi. Voy a agregar pimienta. Mucha pimienta. Vean la consistencia. Ya le apagué porque este sartén guarda mucho calor. Es de acero. Ya vieron la consistencia. Listo. Ya le citan. Ahora voy a hacer el relleno. Una manzana en cuadritos. Está cruda. Voy a agregar piñones. Como dos puñitos de piñones. Esto que tengo aquí, que es quinoa inflada. Y encontré esto en el súper, que es coliflor rallada. Son 200 gramos. Esto sí tiene pimienta molida. Perejil deshidratado. Finas hierbas. Consume de vegetales. Consume de vegetales. Almendras fileteadas. Un puñito nada más. Primero una capa de papa. Está engrasado con margarina. Yo utilizo la margarina que es de la marca La Villita. Nuestras rodajas de papa. Nuestra coliflor. Una capa de la salsita. Otra capa de papas. Una capa de bechamel. Que en la anterior capa se me olvidó ponerla primero. Pero no importa. Yo tengo queso parmesano. Le voy a ir poniendo. En cada capa. Siguiente capa. De califlor. La última noche que pasé contigo. Quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo. Hoy quiero olvidarla. No, ya no me la sé. Pero bueno, esa es la idea. La última capa de papas. La voy a llevar al horno. Yo tengo horno eléctrico. 200 grados centígrados. Por aproximadamente unos 30 minutos a 45 minutos. Y regreso con ustedes. Para hacer la ensalada. Lechugita. Esta es lechuga mini romana. Hojas de espinacas. La cortamos. La troceamos. Como ustedes quieran. Súper facilísimo. Ya quien lo quiere hacer es porque ya le gusta ir a comprar lo que ya está hecho. Tallitos de apio. Arándanos. Y este aderezo que es miel con mostaza que a mí me encanta. Ya cuando lo voy a probar se lo agrego. Bueno, para hacer el mini pastelito de chocolate que va a ser nuestro postre. Tengo aquí 90 gramos de mantequilla. La voy a cremar. Lo que sigue son tres huevos. Vuelvo a batir. Voy a agregar 160 gramos de chocolate semi amargo. Pero como está caliente. No quiero que vaya a quemar el huevo. Voy a agregar entonces la harina. Tres cuartos de taza de harina. Ahora sí voy a agregar el chocolate derretido. Y alternando la harina. Esa harina de trigo. Lo que resta de los tres cuartos de taza de harina de trigo. Lo que resta de los tres cuartos de taza de harina de trigo. Voy a agregar 100 gramos de almendras. Que van a ir en la mezcla. Pero no quiero que se desperdicie este chocolatito. Para que no se me quede nada. Yo esa almendra molida la compré en el super. Ya si venía molida. Y aquí ya no voy a utilizar la batidora. Porque ya está muy pesada la mezcla. Voy a integrar esto. Una pizquita de sal. Y ya quedaría listo. Ahora en estos moldes que son para soufflé. Estoy acomodando la mezcla. Están ligeramente engrasados y enharinados. Ahora los voy a llevar al horno. 180 grados centígrados. Hasta que estén cocidos. Así es como quedó el pastel de papa. Ahora lo voy a cortar y lo voy a servir. A ver que tal quedó esto. Bueno, aquí está ya mi menú completo. Mi entrada. Una ensaladita. Mi pastel de papa. Mi espagueti. Y en un ratito más va a salir mi pastelito de chocolate. Voy a probar esta. Voy a probar con permiso. Buen provecho. Delicious. Delicious. Se me olvidó comentarles que esto blanco es un poquito de la coliflor que me quedó. A ver, vamos a ver qué tal quedó. Mmm. 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 Delicious. Con mi pastelito de papa. También. Delicious. Qué maravilla, eh. Combinación de sabores a la perfección. La salsita tipo bechamel y quedó perfecta. Para mí. Para mi gusto. Ja, ja, ja. Como yo la hice. Para mí quedó perfecta. Se combina muy bien con el saborcito de la manzana. Un ligero toque de la coliflor. Estoy esperando a que salga el postre. Mientras sigo comiendo y regreso con ustedes. Ya quedaron listos entonces mis pastelitos de chocolate. Lo siguiente es que voy a probar. Yo les digo. Mmm. 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 Quedaron deli, deli, deliciosos. Si quieren agregar arriba más chocolate arretido. Pueden agregar esta, ¿cómo se llama? Mmm. Nata montada. Pueden agregar betún. De lo que ustedes quieran. Porque sí es un poquito seco. Por la almendra. Espero que les haya gustado este menú navideño. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Aunque ya casi son las vísperas de navidad. Pero todavía están a tiempo. Porque estos menús se preparan en unos cuantos minutos. Aprovecho la ocasión para desearles una muy, muy, muy feliz navidad. Al lado de sus seres queridos. Que disfruten. Yo me despido. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Bye, bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.